Natalia Rojas es una joven migrante nicaragüense en Costa Rica, estudiante de aviación civil que está a punto de alcanzar su sueño y convertirse en piloto y capitana de aviación. Catherine Estrada nos cuenta la historia. Desde chiquita mi mamá me cuenta y yo también me acuerdo que de repente simplemente pasaban aviones. Yo no vivía cerca del aeropuerto, simplemente los veía pasar desde mi casa y yo me quedaba como que, ala, mira qué bonito lo que está pasando. Lo que para Natalia Rojas de 22 años era solo un sueño en Nicaragua se está haciendo realidad en Costa Rica. Emigró hace casi cuatro años y estudia administración de transporte aéreo en la universidad y también lleva la carrera de pilota privada. Natalia realiza sus clases prácticas en el aeropuerto Tobías Bolaños en la capital costarricense. Siempre me gustó mucho, me llamó mucho la atención la aviación, pero tal vez en un pasado no me lo hubiera imaginado como una realidad. Al llegar a Costa Rica empezó a buscar opciones que le permitieran acercarse a su meta. Entonces, encontré esta escuela, fui a ver el lugar, ellos me invitaron, me mandaron la invitación, me dieron un tour por la escuela, me enseñaron los aviones que tenían, cómo era el proceso que tenían. Como requerimiento solo me pidieron la identificación y más que todo, pues me explicaron cómo era lo de los pagos de los cursos, cuánto duraban, más que todo eso, pero no me pusieron mayor traba en el hecho de documentación. La escuela costarricense de aviación forma a pilotos profesionales desde hace 28 años y desde entonces se han graduado alrededor de 30 mujeres como pilotas, tres de ellas de nacionalidad nicaragüense. Es extraño ver a una mujer ya dentro de la carrera porque uno le dice a alguien en la calle, ah, es que estoy estudiando aviación y lo primero que piensan es para tripulante de cabina. Yo no sé porque la gente todavía tiene en la mente que las mujeres solo podemos estar como tripulantes de cabina. Entonces más bien la gente se queda asustada y me dicen, serio, estás como para piloto. Ricardo Salazar es el instructor de vuelo de Natalia en la escuela de aviación. Previo al despegue, Natalia debe de realizar el walk around. Se revisa niveles de gasolina, nivel de aceite, el nivel de libras de aire en la llanta, si las luces están funcionando correctamente, si la gasolina no tiene ningún tipo de contaminación como agua o insectos porque si no hay que filtrarla y que esté completamente limpia, que los permisos del avión estén al día, todo este tipo de detalles. Se preparan para despegar la avioneta, mientras Ricardo le recuerda algunas indicaciones. Claro es la palabra clave que utilizan para que la torre de control sepa que va a despegar. El hecho de estar en la cabina, de estar con los controles, de saber que uno tiene que mover palancas, botones, acelerar que esto que lo otro. Creo que es un conjunto de emociones bastante fuerte. Fue de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Me hizo sentir empoderada y chiquita al mismo tiempo, fíjate. Porque yo decía no es posible que algo que estaba en la tierra que uno ve grande y uno está ahí arriba y se ve así porque uno ve todo así y todo chiquito y uno va pasando y se queda pensando ves que yo estaba ahí abajo. Entonces a uno le da un montón de emociones. Natalia se siente feliz y optimista al volar, al verse cada vez más cerca de su meta. Me esforcé por hacerlo y ya estoy aquí. Me hizo pensar en todo el esfuerzo que ha llevado por medio. Que realmente uno puede estar donde quiera estar. No es necesario que uno sea hombre, que sea mujer, que sea esto, que sea lo otro. Es el hecho de querer estar ahí y cumplir lo que uno quiere. Me proyecto como capitana. Me llama bastante la atención llegar a ser capitana en algún punto. Requiere mucho esfuerzo, muchas horas de vuelo. Creo que implica muchas cosas. Comenzar con otras compañías, ir subiendo y poder avanzar. Pero creo que soñar es poder. No se acercar en invertecer. Te has creído. No se acercar con otra? 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 Luego de la segunda semana se acercar consola. No se acercar. Gracias.